Chicos, sean bienvenidos a la aula virtual de Nesnova El día de hoy vamos a trabajar problemas de álgebra en el tema de factorización 1 Listo, vamos al primer problema que me dice el factorismo ¿Qué significa factorizar? Voy a extraer un elemento en común que tengan ambos o todos mis términos un término en común en cada uno de ellos, listo, mira ¿Qué tienen en común mi primer y mi segundo y mi tercer término? M, no, porque él tiene M él tiene M, él tiene M ¿Qué tienen? Y, sí, todos tienen Y entonces tú puedes traer a Y, ¿listo? Si traes a Y, ¿cómo te quedaría? Tres paréntesis, te va a quedar M, sí, ¿no? Más N más Z, ¿listo? Propiedad distributiva, porque genera Y ¿Qué significa paréntesis? Que vas a multiplicar por cada uno de ellos, ¿no? Y por M, Y por N y Y por Z, ¿listo? Eso es todo amigos ahí está la factorización para el primer problema Siguiente problema, a ver, factorize listo, ya te expliqué, vas a traer lo que tienen en común todos, ¿no? Listo, ¿no? Por ejemplo acá, ¿qué tienen en común todos? 40, 96 y 24, ¿no? Primero con los números ¿Qué tienen en común estos números? Octavas, si no, todos tienen octavas Entonces, sacarle lo más que puedas, ¿no? ¿Qué es lo que más se puede? Mira, puede ser sacado mitad ¿Sí o no? También, si no, puede ser sacado cuarta pero lo más que se puede sacar pues octava Entonces, sacarle octavita Doctorizamos ocho, ¿no? ¿Qué más? A ver, listo, ya focalizamos lo que es los números, ¿no? Ahora vamos a focalizar lo que es la letra, ¿no? Todos tienen X, mira Todos tienen X Entonces, sacarle un X con la menor potencia Si sacas un X con la menor potencia significa que todos tienen ese X igualado a esa potencia Por ejemplo, sacas X al cuadrado Él contiene X al cuadrado Sí, profe Él también contiene X al cuadrado Le sacas con la menor potencia pero que todos contengan la misma variable, ¿no? Ahora, para Y Todos tienen X, ¿no? Pero, ¿qué vas a sacar? El Y con la menor potencia ¿Cuál es? Uno Listo ¿Qué quedaría? Para 40, ¿cuánto te falta? Tienes que multiplicarlo por 5, ¿no? Para X al cubo Ya tienes un X al cuadrado ¿Cuánto tienes que multiplicar? Por X ¿Por qué suma de exponentes? 2 más 1, 3, ¿no? Para Y al cuadrado Tienes que ser por un Y, ¿no? 1 más 1, 2 Listo Más 8 Para 96 12 Si no, 8 por 12 En la 22 ¿Listo? Para X a la cuarta Te faltaría un X al cuadrado Y para un Y al cubo Te faltaría un Y al cuadrado ¿No? Listo Ahora el último Menos, ¿no? Acá 3 Listo Para X al cuadrado Ya está Entonces, no le puedo linear Y para Y Ya está Entonces, no le puedo Listo Te quedaría La factorización de esa forma ¿No? Listo Pasamos al problema número 0 Factoriza Primero factorizas Y después indicas Un factor último ¿No? Listo Saca lo que tienen en común ¿No? Mira, todos tienen tercias ¿No? Sí, profe ¿Tienen novena? Claro Todos tienen novena ¿No? Lo más que se puede sacar Es novena en todo Listo Novena para los números ¿No? Para 27, 36 y 18 Ya Ahora Con las variables ¿No? Con las eléctricas Todos tienen M Entonces, tienes que sacar el M De la menor potencia ¿Cuál es? M al cuadrado M o M al cuadrado M, profe Listo Sacas el M con la menor potencia Todos tienen N Dicen Tienes que sacar el M Con la menor potencia ¿Cuál es? M al cuadrado ¿No? Listo También todos contienen al Y Por lo tanto Sacas el Y con la menor potencia ¿Cuál es? Y ¿No? Listo Te va a quedar Para 27 3 ¿No? 9 por 3, 27 Para M al cuadrado Le falta 1 M Para N al cubo Le falta 1 N Y para Y al cuadrado Le falta 1 Y ¿No? Listo Menos Para 36 Es 4 ¿No? 4, 36 Menos Porque aquí es menos ¿No? Es negativo Para M Ya contiene M Ya está Para N al cuadrado También ya lo contiene Ya está Para Y al cubo ¿Qué le falta? Un Y al cuadrado Listo Listo Le falta Siguiente Más 2 1 Me da por 2 18 para los números Ahora voy a ir con las variables M Para M al cuadrado ¿Cuánto le falta? M al cuadrado Listo N al cuadrado Para N al cubo ¿Cuánto le falta? N Si o no Le falta un N Para que sea N al cubo N al cuadrado Más N N Más Suba exponente Nada más Suma 2 Más 1 3 ¿No? Ahí está Y Para Y Ya lo contiene Entonces no le falta nada Listo Sería 1 Listo Listo chicos Esa es la factorización Nada más Ahora te pide indicar Los factores primos ¿No? Por lo tanto Los factores primos ¿Cuáles son los? Listo Sería 9 Otro factor mismo ¿Cuál es? M ¿No? Y los exponentes ¿Ah? El otro es M Y el otro es M Listo Y el otro ¿Cuál es? Mi expresión ¿No? Sería 3M NY Menos 4Y al cuadrado Más 2M ¿No? Pero según tu libro En tu libro vas a marcar En esta alternativa vas a poner Solo M y marcas M ¿No? Ahí está Pero en realidad son todos Son factores primos ¿No? Listo 8 Factorice Listo En el sencillo No vas a aceptar lo que tiene en común No voy a superar A por M A por N No Mira Deprende ¿Qué tiene en común todos? M más N M más N M más N Entonces extrae M más N Listo ¿Qué te va a quedar? Profe Aquí me va a quedar solo A ¿No? A por M más N Me da esta expresión ¿No? Listo ¿Qué te va a quedar? Profe Si le traje M más N ¿Qué me va a quedar? B Si le traje M más N ¿Qué te va a quedar? 5 ¿No? Listo Y eso es todo Listo chicos Es un gusto Muchas gracias por haber tenido este plazo Hay niñeca T- Gracias.